Estas escuchando Hablando de Fútbol, el podcast donde podrás conocer más a fondo la vida de algunos de los protagonistas del deporte del pueblo, sus historias, sus carreras, sus anécdotas, todo desde el punto de vista del periodismo y la amistad. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal amigos de Futbolístico? Bienvenidos de nuevo a este, su programa de confianza donde podemos hablar de fútbol. Esperemos que sí sepamos hablar de fútbol, ya nos estamos, ya con todo lo que ha sucedido en estos últimos días, ya no sé si estamos hablando de fútbol o no, ya qué tal si estamos hablando de papas fritas, pero no, tratamos de hablar de fútbol, de verdad, lo tratamos de hacer, y para eso hoy tenemos un especial muy, muy, muy genial, de verdad, esperemos que se queden con nosotros. Primero voy a presentar a León Hernández, León, ¿cómo estás? Bienvenido a Futbolístico. ¿Qué tal amigos? Bueno, pues aquí de Manteles Largos tenemos a un gran, gran, gran invitado, he tenido el gusto de platicar en estos días con él, es un ser humano increíble y alguien que vale la pena escuchar todo lo que ha vivido a lo largo de su trayectoria y nada, pues muy contento de tener aquí al profe. Y está el señor Diego Farel, la voz que encalana como siempre todas las transmisiones. Dieguito, ¿cómo estás? Bienvenido a Futbolístico, tu casa como siempre. Muchas gracias compañeros, amigos de Futbolístico, con el gusto de saludarles, de verdad que es un orgullo y qué felicidad el tener aquí a Moisés Garduño, señor Moisés, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda el de estar aquí con nosotros. Pues León, presenta bien, bien a nuestro invitado, que ya dijo su nombre, el señor Dieguito, pero tú preséntalo mucho, mucho mejor. Bueno, pues con ustedes, amigos, amigas de Futbolístico, tenemos al profe Moisés Garduño. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra esta noche? Muchas gracias por regalarnos un poquito de su tiempo. Muy bien, saludos a todos, muchas gracias a todos por invitarme. Estoy muy contento de verlos con sus chamarras de los Pumas. Entonces, siempre he sido Puma desde niño, llegué a los 15 años y llegué con Hugo Hernández y de ahí fui escalando posiciones hasta llegar a Primera División. Uno podría pensar que es muy fácil de llegar a los 15 y después debutar en Primera División, pero francamente fue muy complicado. Soy el único que me tocó debutar de mi generación y en cada generación siempre hay uno y es complicado pasar de 15 a la siguiente categoría y volver a ser un don nadie y volver a luchar otra vez y volver a pasar y saber que muchos de tus compañeros se van quedando en el camino y no logran cumplir el sueño de jugar en Primera División. Yo soy uno de los afortunados que jugué en Primera División. Me tocó debutar, meter un par de goles, pero además de ser un afortunado de haber jugado en Primera División, estuve rodeado de grandes estrellas que son todavía mucho más afortunados que ellos. Sí, tuve unas carreras exitosas de 20 años en Primera División, de varios campeonatos, de haber pasado de un equipo a otro y de verdad que tuve compañeros de selección nacional en el Mundial del 94, en el Mundial del 98 y bueno, yo no pude llegar hasta esas instancias, pero me siento muy contento con lo que el fútbol me ha dado y con lo que la vida me ha regalado y pues ahí vamos. Seguimos con la ilusión de seguir viviendo, de seguir disfrutando y de seguir luchando, ¿no? Hay que seguir teniendo esa ambición y esas ganas de vivir. Moisés, primero, ahora sí que vamos a empezar por el principio. Sergio, ¿tú cómo llegas primero a la afición del fútbol? ¿Cómo decidiste ser futbolista y cómo pudiste entrar a Pumas en ese proceso? En mi época era más fácil. En 1986 leí en el periódico que había pruebas para irse a... para hacer las pruebas en Pumas y se hacían en las canchas que están arriba del estadio, que eran de tierra, no sé si las recuerdan, que ahora ya son de pasto. Ahora ya todo es muy fresón, pero a nosotros nos tocó un poquito más de tierrita. Yo fui a probarme a esas canchas, tenía 14 años y a los 14 años estudiaba en la secundaria en la tarde. Entonces fui en unas vacaciones, que es cuando más o menos se hacían las pruebas, y me quedé con Chavita Ruiz y con... Sí, con Chavita y con José Antonio Roca, que eran los entrenadores de las categorías de 14 y de 13. El problema fue que como yo estudiaba en la tarde, no me pude quedar a los Pumas y regresé a la secundaria. En ese año, no sé si se acuerdan que había un concurso de superdominadas en supervacaciones. ¿Recuerdan ese programa? ¿O están muy chavos? Pues no, yo soy de GC para abajo, entonces está un poco complicado. Pero no, 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 sí recuerdo, sí sé de qué estamos hablando. En las vacaciones, cuando yo tenía como 14, 15 años, había un programa que lo pasaban por Canal 5 para entretener a todos los niños que no íbamos a la escuela y los jóvenes. Y había concursos de dominar el balón, pasaban muchas caricaturas, y era el tío Gamboi, no sé si lo recuerdan o si lo han escuchado. Sí, totalmente. Entonces, yo fui al concurso de dominadas, y yo dominé la pelota y gané ese concurso dominando el balón a los 15 años, iba a cumplir 15 años. Entonces, yo estudiaba en la secundaria y me vio la directora de la secundaria y me mandó llamar el primer día de clases, y yo era muy travieso y pensé que había hecho algo. Yo dije, no hombre, ya me van a correr o algo. Entonces, llegué después de dominar la pelota, primer día de clases, pasé al tercero, y me dice, de repente en la bocina todos en fila, por favor, quiero que pase enfrente el alumno Moisés Garduño. Y yo, ¿qué hice? Paso enfrente, y la maestra dice, quiero que le demos un aplauso a este alumno porque puso en alto la secundaria 125. Yo estudiaba ahí en la 125 que está en Pablo Casals, en Tlalpan, y ella había visto el programa, y en el programa me preguntaron cuántos años tenía, dónde estudiaba, en qué secundaria iba. Entonces, yo mencioné mi secundaria, los años, y entonces me vio la maestra, que era la directora, y luego me agarró el maestro de educación física, que ya me había echado mis cascaritas en el medio tiempo, en el recreo, y había un torneo ahí de la escuela, y ya me había visto, él me había dicho, vete a probar, vete a ver a la América, a los Pumas, a donde sea, pero tú tienes cualidades. Yo le dije, ya fui, pero lo que pasa es que los entrenamientos son la tarde, y yo estudio en la tarde. Mi mamá me obligaba a estudiar, es normal, ¿no? Entonces, me agarra de la mano y me dice, este es el momento para que te cambien a la secundaria en la mañana. La directora es de la mañana y de la tarde. Y me agarra de la mano y me dice, aquí le traigo al muchacho que pasó en la televisión dominando la pelota. Dice, ay, te vi, muchas felicidades, qué bueno que mencionaste la secundaria. Estamos muy orgullosos de todo este rollo. Y yo, gracias. Y le dice el de educación física. Precisamente a este muchacho le quiero hablar, que tiene talento para que juegue fútbol profesional, pero su problema es que entrena en la tarde. Y, pues, él estudió en la tarde y dice, ah, si ese es el problema, preséntate mañana a la escuela en la mañana y ya no vas a tener ningún problema. O sea, el otro día me presenté en la mañana a la escuela y en la tarde ya fui otra vez a CEU y estuve con Hugo Hernández, que es el auxiliar del Tuca Ferretti, a los 15 años. Y ahí jugamos cuarta división, se llamaba en aquel entonces. El equipo donde quedamos campeones, tuve muy buenos compañeros. Fue una experiencia muy padre, es como la primera novia. Es tu primer equipo de Pumas y tienes tantos recuerdos con ellos, con tus compañeros. Yo me acuerdo completamente de todos, de todos, de todos. Porque es como tu primer romance. Toda mi vida he leído a los Pumas. Desde niño he leído a los Pumas y cuando jugué categoría de cuarta división, 15 años en Pumas y quedamos campeones. Yo invité a todos mis familiares a que me fueran a ver jugar la final. Jugamos la final en Gustavo Amadero contra un equipo de GAM. Yo esperaba que íbamos a jugar contra el América, pero el América perdió el cruce y nos tocó jugar contra Gustavo Amadero y ahí quedamos campeones en cuarta división. Y de ahí me pasaron a la reserva central. No pasé por 16 ni por 17. Y varios de mis compañeros los despidieron y luego ya los pasaron a 17. Algunos a 17, otros a 16. Y a mí me pasaron a la reserva central y ahí estuve con Rubén Medina. Después pasé a la reserva profesional y ahí jugaba Jorge Campos de centro delantero. Todavía ni había debutado en primera división. Jugaba Toño Torres Servín de contención, pero todavía no habían debutado en primera. Ellos no son de mi generación, son más grandes que yo. Mi generación es de Santillana, Villasevallos, ellos son más chicos. Lalde, Vicente Nieto, son más chicos que yo. Vicente Nieto, ah, ok, ok. Ellos son más chicos que yo. Ellos, yo les llevo como tres años a ellos. Y de mi generación es el Tato, es Santillana, Ramón Villasevallos, Fernando Dávila, Mauricio Pedrosa. No se los ubiquen. Mauricio Pedrosa, un gran jugador. Sí, sí, sí. Sí, por la banda izquierda, exacto. Ellos son de mi generación. Entonces, ya estando yo en la reserva profesional, pues me encuentro puro crack. Había un jugador, Alejandro Cárdenas, que después jugó conmigo en la raza de Monterrey. Le hicimos el Cardacho. No tienen ni idea qué talentazo. Este, pues me tocó ver ahí a Claudio Suárez jugando de centro delantero, ni se imaginan. Y después lo fueron retrasando hasta que debutó de lateral y luego ya lo hicieron central. Y ya me tocó ver muchos jóvenes, cómo fue todo su proceso, desde que jugaban en la reserva, debutaron, después fueron seleccionados, mundialistas y luego leyendas. Es una maravilla lo que te puede pasar en el fútbol. Profe, y qué gran manera de debutar, porque aparte debuta en la temporada 90-91 cuando Pumas es campeón. Sí, sí, sí. Me siento muy feliz de haber llegado a ese equipo en especial de Pumas cuando estaba plagado de estrellas. Yo creo que no me necesitaban a mí en primera división, pero Miguel Mejía Varón me veía cualidades, me veía cosas. Y en Pumas debutaban muchos chavos en aquel entonces, entonces me estaban trabajando para un futuro, ¿no? Para que después yo pudiera hacer una realidad que me pudiera quedar con un puesto de titular en Pumas, cosa que no logré, que no lo hice. Desafortunadamente cuando eres joven te equivocas, te metes por otros caminos. Pero esos caminos cuando te equivocas te hacen más fuerte, te hacen saber que te equivocaste y que no tienes que seguir por ese camino. Y tienes que regresar al buen camino, ¿no? Porque cada vez que te vas hundiendo y te vas yendo cada vez más abajo, hasta que llegas a tocar fondo y vuelves a hacer las cosas correctas para volver a... Porque solo así pude regresar a jugar fútbol y me fui a jugar a Estados Unidos hasta el 2001. Hasta el 2001. Diego. De hecho, ¿cómo se llama? El que te manda saludos, mi estimado Moisés, es el Capi España. El Capi España dice que bien me lo saludas, es un gran bailarín. Te manda saludos, el Capi España, de verdad. El Capi es un crack, lo admiro a Miguel España. No tienes idea, siempre me apoyó, yo siempre lo admiré, me llamaba mucho la atención su forma de comer. Yo lo vi dejar la mitad de un bistec, porque siempre fue muy ordenado, muy disciplinado. Y eso fue lo que me faltó. O sea, francamente, me le debí de haber pegado al 100, ¿no? O sea, exactamente en esa parte de la disciplina, del orden. Pero bueno, para mí la vida fue muy complicada. Y cuando llegué a Primera Visión creí que yo ya lo había logrado. Dije, ya, ya estoy aquí. Luché tanto por llegar ahí. Y cuando llegué ya no supe qué hacer y cometí esos errores en los cuales, pues no, no te arrepientes, ¿no? Te arrepientes en su momento, pero poco a poco los vas, los digieres. Y vaya, en estos momentos de la vida ya la tienes que disfrutar. Y sí, algo de lo que me encanta, de lo que me encanta, es bailar, cantar, tocar la guitarra, disfrutar, vivir la vida, todo este tipo de cosas. De verdad, me hace muy feliz. Exactamente, así como dice León, la 90-91 es creo que una parte fundamental de la historia de Pumas. No solamente se llegan a récords históricos, porque fueron históricos los números que se llegaron ahí. Se tuvo el campeón goleador, el equipo con más victorias, primer lugar. Y de repente llegan a una final importante. ¿Cómo fue esa parte de la filosofía del club? ¿Cómo es que un jugador en esa época llega a ser del club y este club te da esos valores? ¿Cómo se pueden sentir esos valores dentro del club? Creo que ya venían usando esos patrones durante muchos años. Salía, por decir, Hugo Sánchez, venía Luis Flores, venía Olalde y después España, que jugó muchos años. Y salía y venía atorrado y venía, ya venían usando todos esos patrones en ciertas posiciones. Y trabajaba muy bien Pumas, de verdad. Todos teníamos mucha ambición y ganas de jugar en primera división. Queríamos ser como nuestros ídolos. Yo, desde niño, en 1980-81, fui al campeonato de Pumas y estaba yo niño, me tomé fotos con todos los jugadores y todo este rollo. Y en el 90-91 eran mis compañeros y de verdad yo no podía creer. Varios con los que me había tomado fotos y que los había visto jugar, ahora eran mis compañeros. No los quería ni tocar, me decían unos, tócalo para que veas que es de carne y hueso. Pero de verdad, uno no se la cree hasta que ya estás ahí, ¿no? Hasta que ya estás ahí, convives con ellos y te das cuenta que son excelentes personas, que son humanos. Y yo digo, bueno, pues a darle, ¿no? Exactamente, no hay de otra ahí. Y la verdad, me siento muy orgulloso porque conviví con ellos, porque la verdad me tocó entrenamientos muy duros, momentos de felicidad, momentos de tristeza. Me tocó ver el camino de campeones, el camino de leyendas. Y eso me hizo también formarme para ser ahora un entrenador y también como persona para empezar a hacer las cosas correctas después de mucho tiempo. Yo me tardé mucho tiempo en aprender, en hacer las cosas correctas, pues porque soy de barrio, soy un tipo que aprendí todo lo que aprendí en el fútbol, con los viajes, con personas como el Capi España, con personas que te saben instruir, que saben el camino. Yo siempre he dicho que los campeones conocen el camino y siempre van a estar ahí, bajan y vuelven a regresar al camino del campeonato. Y nada más es cuestión de seguir sus pasos y seguir sus buenos hábitos. León. Profe, comentabas ahorita algo muy importante. Toda esta transformación entre jugar en el barrio, crecer en el barrio, tener tal vez otros valores arraigados, otras costumbres, y llegar a una institución, en primera tan representativa, porque es el equipo que representa la universidad más importante del país. Y número dos, a una de las instituciones, hablando del equipo, que tiene más valores arraigados. ¿Cómo fue todo este proceso de transformación? Este de repente darse de golpes en la cabeza, como usted lo menciona, de cosas que no estás acostumbrado y ahora tienes que hacer. Son hábitos, hábitos que los vas practicando día con día. Y por otro lado, también te vas dando cuenta de que somos seres que siempre queremos mejorar, queremos lo mejor. Y yo tuve la oportunidad de decidir entre hacer las cosas bien o mal. Es decir, nunca quise que me conocieran como gente del barrio transa o que no tiene ganas de mejorar o que no tiene ganas de hacer las cosas correctas. Intento hacer las cosas correctas, me sigo equivocando. He aprendido porque he visto campeones en el comportamiento que tienen, aunque yo lo hago a mi modo, a mi estilo. Mi estilo es ser alegre, bailar y todo esto. Me tocó enfrentar a Miguel España cuando él tenía el TEC de Monterrey y yo la UVM. Y yo de verdad, créanme, aprendía. Yo dirigía de este lado y lo veía hasta el otro lado. Y lo veía como él estaba tranquilo, sereno, calmado. Cómo orientaba a sus chavos. Y ahí es donde uno dice, tengo que aprender porque si no, un día escuché al doctor Miguel Mejía Varón que si tú te enojabas y gritabas muchas tonterías, porque yo de repente me volvía loco. No ibas a durar en este trabajo, dice, no vas a durar en este trabajo, mejor aprende para que enseñes a orientar a los jóvenes, hacer las cosas correctas. Y pues en este trabajo vas a ganar y vas a perder muchísimas veces. Entonces, pues ni modo. Cada vez tienes que tener más capacidad, aprender a tratar a los jóvenes, porque yo trato jóvenes universitarios. Es muy diferente a trabajar jóvenes con un perfil que quieren jugar en primera división. Pero al final de cuentas, lo que te mencionaba cuando estábamos platicando, nosotros preparamos jóvenes para ser campeones, pero en la vida. Porque terminan su carrera y de ahí, después de que terminan su carrera, es para toda la vida. Entonces queremos formar buenas personas y no hay de otra más que hacer las cosas correctas y tratar de predicar con el ejemplo. Te digo, me estuvo equivocando. Muchas veces me arrepiento, pero rápido regreso al buen camino. Totalmente. Por cierto, profe, te manda muchísimos saludos, Germán Tello. Nah, un crack, mi Germán. No tienes idea cómo me divierto con una persona tan alegre y tan feliz como el Germán. Totalmente. Soy su fan. Sí, ya lo tuvimos aquí de invitado. De hecho, ahorita nos está viendo. Le mandamos un saludo. Y me dice que, por favor. Soy tu fan, Germán. Dieguito. Por ejemplo, en cuanto al sistema que usted maneja como entrenador, ¿qué enseñanzas, aparte de los que nos está diciendo, ¿qué otras enseñanzas le da el doctor Miguel Mejía Varón ya como directores técnicos? ¿El doctor Miguel Mejía Varón? Sí, digamos, ¿qué otras enseñanzas les brindó? ¿Qué otros consejos? Yo, a mí la verdad siempre me convenció, trabajó bajo el convencimiento. Algo de lo que me gustó cuando yo debuté en primera división. Bueno, debuté y jugué cinco minutos y primero me dejó medio libre. Estaba yo muy nervioso. Pero recuerdo una vez que me metió contra el Puebla, jugué muy poquito. Y un día me metí cuando vamos perdiendo contra el Puebla. Y lo que más me gustó fue con la seguridad y con la confianza que me dice, toma la pelota y haz lo que sabes hacer. Dribla, encara y cuando llegue, no necesitas llegar a la línea de fondo para tirar el centro. Una vez que salgas de la mague, tira el centro. Pero haz lo que tú sabes hacer, sabes driblar muy bien, eres habilidoso. Entonces encara y vas a ver, no te van a poder agarrar. No te conocen, no te van a agarrar. Y me gustó con la seguridad y con la confianza con la que me lo dijo. Algo de lo que me gustó fue que en el 90-91 yo era el novato. No tenía ni voz, ni voto, ni para qué. No va a ser que abría la boca y la hubiera regado, ¿no? Entonces lo que me gustó fue cómo trabajó con el equipo. Todos estuvieron en armonía. Sé que había diferencias porque en todos los equipos hay. Había grupitos porque en todos los equipos hay. Pero una vez que entraban a la cancha, todos estaban muy sólidos. Y todo el mundo jalaba parejo y se rompía el alma por el equipo. Y fue algo de lo que me gustó, cómo manejó el grupo en el 90-91. De verdad que a mí regularmente casi no me hacen estas preguntas. Pero esto es la forma en, como yo lo vi, siendo el chavito que había jugado en la reserva en la primera vuelta. Y me subieron al primer equipo en la segunda vuelta. Y es algo que le agradezco mucho a Dios el haber estado con todos esos cracks. Hemos estado hablando, igual hemos tenido varias conversaciones con Juan Carlos Vera. Yo creo que ahorita, si de repente abre el Facebook, yo creo que luego nos ve y luego manda saludos. Ya le mandó un saludo a Germán Tellez. Yo creo que le va a mandar también saludos, profe. ¿Cómo esta filosofía de tener canteranos y solamente dos o tres jugadores de fuera? ¿En algún momento se podría replicar ya en este momento? ¿O es bastante complicado? Hoy vemos en un Pumas que quizá no tiene tantos jugadores extranjeros. Obviamente tiene algunos de calidad, como Dineno González, ¿no? Pero otra vez de nada cuenta viene un renacer de la cantera. ¿Se podría hacer algo similar como la 90-91 en estos momentos donde hay torneos cortos, donde hay mucha más facilidad para que se contraten extranjeros? ¿Se puede replicar eso? Lo dudo. Lo dudo. O sea, creo que lo que pasó en la 90-91 fue una cosa, pues de verdad. Ese era el momento de Pumas de 90-91 y yo creo que ellos lo sabían. Recuerdo una vez que antes de la final el doctor Miguel Mejera Barón nos regaló un pumita y nos dijo que para él ya éramos sus campeones y todos los jugadores estaban llorando. Tenían una integración y una unión muy fuerte y te digo, yo lo veía siendo el más chaval. Sabía que no iba a jugar nunca ni en la liguilla ni en la final, ¿no? O sea, gracias a Dios que me mandaron, que me llamaron entre los 18, pero yo veía la integración del grupo y sobre todo el proceso que ya venían de haber perdido tres finales y estaba seguro que ese era el momento de Pumas en el 90-91 donde tenían que ganar y aparte de que fuimos superlíderes, en ese año me tocó jugar el último partido y nos llevaron a varios jóvenes con Tato, que fui yo, y me tocó meter mi primer gol contra Cobras y de verdad creo que fue, yo creo que cada temporada es única y nunca más se va a volver a repetir esa temporada 90-91. Bueno, a mí me encantaría, obviamente Juan Carlos era una de las mejores zurdas que llegó aquí a México y de verdad me tocó trabajar mucho con él, le aprendí, no tienes idea. Una vez estábamos haciendo un ejercicio donde teníamos que dar toquina en corto y hacer un cambio de juego y a muchos cuando nos tocaba hacer el cambio de juego ya nos presionaban y nos la quitaban y él lo hacía, hacía las cosas muy sencillas como muchos otros jugadores que también me tocó ver de nacionales pero para mí Juan Carlos, para mí desde mi punto de vista se me hace uno de los mejores jugadores que ha venido a México y uno de los más inteligentes me tocó verlo, ir con la pelota por la banda y eso que a mí me encantaba jugar por la banda porque me gustaba la habilidad y en un momento llevaba la pelota en conducción, él no la iba tocando iba amagando y el contrario le iba bailando, ¿no? Le dije, este cuate hasta los hace bailar sin tocar la pelota y sobre todo el talento que tenía para meter pases de gol, de verdad es uno de los más talentosos que yo he visto. La verdad es que tenía, yo estoy seguro porque la primera vez que yo fui a un estadio la primera vez que yo fui obviamente a CEU fue en la 90-91 y supongo, porque no me acuerdo, tendría cinco años que fue a ese, porque, y fue mi hermano el que me llevó que en ese momento trabajaba en, estaba haciendo su servicio social en Pumas como prensa, me llevó a ese Cobras de Ciudad Juárez entonces supongo que yo vi el gol en vivo de Moisés Garduño pero podría ser que, o sea, no tengo un recuerdo vívido de eso pero puede ser que estuve ahí, porque sí, esa fue la primera vez que me llevaron al estadio de CEU para ver ese partido Pumas contra Cobras de Ciudad Juárez cuando tengo que explicar que son Cobras de Ciudad Juárez, ¿verdad? porque ahora nadie, pero, pero, León, León León, este, fuiste el primer partido de Cobras en CEU y ese partido lo ganamos 2-1 pero, en donde yo metí mi gol fue en el 90-91 el primer gol que ya anoté, pues nada más anoté 2-1 así que, este, como si hubiera metido tantos, ¿no? este, el primer gol que anoté fue en Ciudad Juárez o sea, en el que, en el que tú fuiste fue en Ciudad Universitaria ganamos 2-1, pero ahí no anoté, yo no anoté gol pero sí, me te pongo a hacer ok, ok, León qué bueno que nomás fuiste a los únicos dos partidos que jugué profe, estábamos ahorita hablando, bueno, de todo este proceso que viviste en Pumas de las oportunidades que te dan y demás pero, estoy destacando algo que mencionas mucho esta parte de la habilidad, ¿no? y fue esta misma habilidad la que te lleva a otra faceta en tu carrera futbolística, que es el fútbol rápido que todos los que estamos aquí presentes sabemos que sin habilidad no eres nada en el fútbol rápido yo no corro ni un rumor, por ejemplo y sé que, que no en este tipo de juegos necesitas tener mucha, mucha técnica mucha velocidad ¿cómo es que llega a tu vida esta, esta parte, esta nueva versión del fútbol? en 1993, 94 ya no me quería nadie en el fútbol, el soccer y yo ya estaba casado con mis hijos y este, solo me quedaba a jugar indoor el fútbol rápido en Estados Unidos y ahí es donde me vuelvo jugador de indoor y empiezo a ir a jugar a Estados Unidos se pagaba muy bien obviamente no igual que en el soccer tuve amigos que ganaron un millón de pesos en el fútbol soccer mientras yo ganaba 35 mil, 40 mil pesos mensuales o cuando me fui a Estados Unidos que llegué a ganar 3 mil 500, 4 mil dólares y ya cuando los cambiabas a pesos mexicanos pues ya te ayudaba bastante y pues así viví como 7, 8 años mantuve a mi familia y pues pude construir mi casita y cositas que te da el fútbol al final de cuentas pues te lo da el fútbol pero en ese momento yo ya me había comido al capi España yo ya era muy ordenado muy disciplinado he tenido rachas en mi vida de orden, de disciplina yo tengo mucho orden y disciplina cuando me aprietan la garganta me está yendo mal ¿sabes qué? me tengo que ordenar, disciplinar porque gracias a Dios el fútbol nunca te deja tirado lo único que tienes que hacer es hacer las cosas correctas para que te empiece a fluir cosas buenas Diego Ahorita que estás hablando del fútbol de los Estados Unidos en el tema del fútbol indoor ahorita ¿cómo has visto el crecimiento hablando del fútbol en los Estados Unidos tanto en fútbol rápido como en la MLS? ¿has visto un crecimiento bueno o sigue estancándose esta liga? He visto un crecimiento muy bárbaro pero están cometiendo el error de también llevar mucho extranjero creo que cuando yo jugué en 1994 95 que empecé a jugar fútbol rápido pues los llegábamos a sorprender fuimos tres veces campeones con la raza de Monterrey y los llegamos a sorprender porque ni nos conocían y nosotros éramos puros jugadores que habíamos tenido ya un roce con todos estos cracks de primera división estaba el Cardacho estaba Oscar Rezano todos compañeros de Pumas estaba yo y varios que estuvieron en América en Cruz Azul entonces teníamos un equipazo en la raza y llegamos a jugar contra los gringos como me di cuenta que los gringos cuando yo me contratan en Estados Unidos en San Diego los chavos de allá ellos estudiaban en una universidad y en el verano que es donde se juega jugaban fútbol y les pagaban y les sorprendía les daban a ellos dos mil dólares y ellos decían oye ¿qué haces en el verano? pues juego fútbol y te pagan sí me pagan dice oye qué padre que juegas fútbol y te pagan cuando con eso para nosotros era un salario con el cual yo mandaba el dinero a México y mantenía a mi familia ellos muchos de ellos eran universitarios que en sus vacaciones se ponían a jugar indoor y la verdad pues es otro tipo de mentalidad para mí era un trabajo y era mi forma de vivir y para ellos era un hobby porque ellos tenían otra tirada entonces he visto el crecimiento de los Estados Unidos yo jugué hasta el 2000-2001 vi mucha evolución y de repente como que se estancaron de hecho hubo un momento donde estaban jugando selección de Estados Unidos contra selección de México y yo veía que ya ya estaban muchísimo mejor ya nos eliminaron en un mundial y y estaban muy parejos yo estoy seguro que ahora les compiten mucho más a México pero después volvieron a caer no sé si se dieron cuenta en este lapso y y yo creo que también tiene que ver eso que llega mucho extranjero también aquí en México yo no estoy muy de acuerdo que exista mucho extranjero me gusta que los jóvenes este los jóvenes mexicanos tengan esa oportunidad porque a veces no se tiene en otros países y a mí me encantaría que aquí en su país pudieran lograr y cumplir su sueño yo trabajo con muchos jóvenes que tienen ganas de jugar en primera división algunos pues no tienen chance pero a veces el que tiene chance no tiene ni ni la ni tantita oportunidad porque porque hay mucho extranjero eh hay que hay que entender una cosa eh llegar a ser profesional no es fácil y y la verdad es que como bien dice el profe caes en muchas cosas que no deberían de suceder ¿no? eh empiezas a a tener ciertas cosas que antes no tenías ¿no? sobre todo esa parte de de respeto esa parte de tener los focos profe ¿usted qué cree que fue lo que falló en su carrera realmente para no poder seguir más en Pumas o en la profesionalidad aquí en el en el fútbol mexicano? pues yo creo que me equivoqué de camino me equivoqué de camino iba muy bien y una vez que estás en primera división en algún momento cometí el error de pedir jugar más tiempo y me mandaron a jugar a tercera división y cuando jugué en tercera división yo ya no quería estar ahí yo ya había pasado ahí sentí que que me estaban menospreciando ¿no? ya había sido yo ya había sido jugador campeón en el 90-91 y y después cuando se va Miguel Mejía Barón y llega Tuca Tuca en un asado se le ocurre decir que si alguien tiene algo que decir y se me ocurre levantar la mano y pedir que si me dan cinco partidos y ya si no soy bueno yo mismo yo mismo me voy no sé yo había escuchado un compañero que había dicho eso y me dijo ah tú quieres jugar y dije sí bueno pues preséntate mañana en la tercera y me mandó a jugar a tercera cuando llegué a tercera Manuel Aranda me comenta que había pasado y yo le dije bueno pues es que pedí jugar más dices que me dijeron que ibas a jugar aquí en tercera pero pues que te ibas a quedar aquí yo le dije no yo ya no me quiero quedar aquí porque yo ya pasé por aquí o sea si no me tienen ahí arriba pues entonces ya córranme o no sé y bueno la orden era que yo tenía que jugar en tercera y yo le dije a Manolo que yo no quería jugar y me hice expulsar jugué contra Toluca y había sido seleccionado olímpico de los 23 años bueno preseleccionado y conocí a Malibran y le tiré un patadón a los 3 minutos en tercera y me echaron 4 partidos y perdimos cuando regresé volví a a tirar el otro patadón a alguien luego luego me volvieron a expulsar y ya Manuel Aranda fue a decir que que yo no quería jugar en tercera y me mandaron hasta abajo con el pareja donde ahí venía la generación en la que me mencionas de Vicente de Braulio Luna este el Tochiro me tocó jugar me tocó jugar con ellos en la reserva después de haber jugado en tercera me mandaron a la reserva y yo creo que me equivoqué porque en lugar de haber tenido esa actitud es una mala actitud debía haber ido por el camino de bueno ahora les voy a demostrar me mandaron a jugar a la tercera yo tenía que haber hecho el valor que yo tenía de que venía bajando primera hacer las cosas bien y no me equivoqué me equivoqué de camino empecé a ser rebelde conmigo mismo ya no me sentía satisfecho este me sentía mal y y esas cosas en lugar de hacer cosas buenas pues te vas contaminando te vas contaminando hasta donde llega un momento donde ya estás estás hasta el cuello y quieres regresar y ya estás muy muy mal y los chavos que vienen empujando fuerte te rebasan y ellos ya se afianzan este yo creo que eso fue lo que me pasó eso creo desde mi punto de vista pero bueno habrá quien tenga otra opinión Lilian Profe ahora llegas como con toda esta parte de de bueno reconocer que que a lo mejor no hiciste las cosas como se debieron de haber hecho y y llegas a una nueva etapa totalmente diferente que es que ya lo ya lo has mencionado a lo largo de esta plática la preparación de 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 nuevos talentos ¿no? a lo mejor esto de trabajar con niños de trabajar con jóvenes ¿qué cómo fue que decidiste o cómo fue que llegaste a esta parte de decir sabes que tengo mucho que aportarles o tengo tengo algo que mostrarle a las nuevas generaciones me he equivocado tantas veces que creo que ya aprendí y no hay nadie siempre he dicho que no hay nadie que pueda enseñarles a los jóvenes en en cómo deben de tomar la vida el fútbol este que yo creo que yo soy la persona ideal porque yo ya pasé por todo fui un niño fui un niño que pues fui un niño pobre tuve hambre tuve que luchar para comer tuve que ser vivo para comer tuve que para triunfar este yo no tenía para mi pasaje como muchos llegaban en en autos yo recuerdo que uno de mis tíos cada día por semana ellos me daban el dinero para administrarlo para poder ir a entrenar ellos tenían muchas ganas de que tuvieran un familiar que jugar en primera edición y me apoyaban entonces recuerdo cuando terminaba el entrenamiento me acuerdo que tenía cinco pesos y tenía hambre o te compras una dona o un pan de ahí o te agarras el pecero y a veces te comes la dona y te vienes de la mosquita en el camión y la verdad que me tocó pasar cosas muy duras cuando estuve en 15 en la reserva y para poder llegar a asomar la cabeza en primera edición fue muy difícil para mí y creo que pasé muchas y después te das cuenta que todo eso te fortalece te hace cada vez más más fuerte y me gustaría transmitirle a los jóvenes que de verdad si ahorita la están pasando mal y se sienten un poco amargados o tristes o desilusionados siempre hay un mañana y hay una forma de vivir la vida de mejor con una mejor actitud pero es eso o sea que ahorita he visto mucha gente que hasta se hace daño o se suicida por un problemita que se ahogan en un vaso de agua y en realidad a veces tenemos problemonones y nosotros tenemos la inteligencia para poder salir de todo ese tipo de cosas es por eso que yo creo que me gusta esta parte Diego oye Moisés por ejemplo tú como entrenador cómo te caracterizas eres un cuate ofensivo eres un cuate que te gusta defenderte cómo te caracterizas dentro de tu esquema como entrenador a mí me gusta ahora hacer he tenido varias facetas depende de tu equipo porque también a veces todo tiene que ver las características de tu equipo ya tuve un equipo campeón donde fui muy ofensivo y en el 2017 tuve siete chavos de primera división en un torneo universitario el cual con ese equipo me llevó hasta China ganamos el campeonato del conde y cuando tienes un equipo como ese pues los que se defienden son los otros porque marcan mucha diferencia entonces él es completamente ofensivo pero he tenido equipos de iniciación o inclusive equipos universitarios donde donde conoces al rival y sabes que si no les metes en la cabeza que hay que guerrerear y hay que luchar y hay que pelear y por ahí nos encontramos una pues nos tenemos que defender bien tenemos que estar bien parados y no dejar ninguna ninguna pelota no la damos por muerta y seguimos luchando y peleando yo creo que si me gusta es que siempre luchen aunque vamos me ha tocado que voy perdiendo 3-0 4-0 y que se sigan aferrando porque siempre yo jugué indoor y en el indoor vas perdiendo 7-2 y terminas ganando 9-7 y para mí esta parte de que vas perdiendo 3-0 y te faltan 30 minutos para mí todavía hay tiempo para poder empatar no siempre sucede verdad a veces te meten otros dos pero la verdad creo que me gusta ser ofensivo y defenderme bien en esta faceta que tienes como entrenador profe que es lo que más te gusta hacer con los niños cuáles son los fundamentos que más te gusta enseñarles poder platicarles sobre ello y cómo crees tú que puedes ayudarlos para llegar en algún momento pues a crecer en su carrera si es que quieren tener una carrera lo que lo que más les puedo ayudar a los niños es en que crean en ellos mismos en la parte mental yo creo que yo fallé mucho en esa parte que he estudiado bastante la psicología del deporte y me encanta y me encanta esa parte de cómo poder hacer que un niño crea en él mismo y esto aplica para todo no nada más para el fútbol para la misma vida para poder tener más seguridad en él mismo porque yo fui un muchacho te digo por las condiciones en las que crecí muchas veces me sentí muy inseguro y me encantaría poder regresar el tiempo y poderme dar un consejo y decir güey tienes que ser más seguro y vas a llegar muy lejos pero este pero pues bueno ahorita yo creo que ya soy un poco más seguro y es porque he aprendido en todo este tipo de cosas en esta parte es donde les ayudo más a los jóvenes sé que hay unos entrenadores de verdad impresionantes y conozco a Miguel España que ya dirigió en primera edición a Germán Tello que estuvo en Fuerzas Básicas de Fumas he aprendido mucho de ellos yo siempre he sido una persona que me gusta escuchar y me gusta aprender y sé que siempre hay una persona mejor que uno y tiene que pegarse con él y aprender también hay cosas que no me gustan y las desechas pero en realidad hay muchas cosas muchos ejercicios que les he aprendido en esa parte las tomo pero en la parte donde yo me encanta trabajar mucho con los niños es en su poder es algo que me encanta decirle no le tengas miedo a nada no te rindas en esa parte siempre me ha encantado porque es muy padre igual así tomo la filosofía en la vida me gusta bailar y dicen no te da miedo hacer el ridículo no me da miedo desde niño lo hago y me siento muy contento y lo disfruto y de verdad que lo gozo y ya tengo 49 años y me encanta y si hay un baile y si no hay pareja yo bailo solo no tengo ningún problema león también también se llamaba moros bailes saludos Saúl un abrazo profe nos cuentas nos cuentas todo este proceso de lo que has vivido y demás que sigue para ti que es lo que lo que esperas te gustaría en algún momento llegar a dirigir en primera división yo creo que a cualquiera en primera división y ganar mucho dinero sí pero a mí me gusta a veces cumplir cosas que no se pueden comprar con dinero soy un tipo afortunado de verdad tengo muchos amigos los quiero a mí me gustaría me gustaría tener tanta capacidad para dirigir un equipo de primera división pero no soy tan virtuoso en esa parte creo que puedo ayudar desde otro punto desde otro lado este creo que que lo que me gustaría es ver que mis pumas regresaran a tener lo que me tocó vivir que pudieran ayudar a jóvenes a veces me da mucha pena que que mucha gente no puede ni entrar o que no te dejan ni entrar a veces te cierran las puertas estamos muy alejados y la gente aquí en México siempre he dicho que no sabe trabajar en equipo no me vas a dejar mentir pero yo creo que si algún día va Miguel España o que me esté escuchando o Germán Tello y van y hacen un comentario se ofenden cuando podemos aprender de todos ellos que que tienen mucha experiencia que fueron ex jugadores que conocen el club y a veces son muy celosos aquí en México vamos mucho a la nuestra y algo de lo que tiene en Estados Unidos que me tocó convivir con ellos es que de verdad número uno son súper patriotas allá de verdad son bien patriotas y trabajan en equipo y nosotros no sabemos trabajar en equipo por eso cuando México consigue un triunfo en equipo a mí me da mucho gusto y yo digo que yo digo que sí se puede pero de verdad a veces hay gente con la que de verdad dice caray este este esta esta persona no entiende debemos de aprender a trabajar en equipo yo creo que esta parte nos ayudaría muchísimo el alemán que nos dirigió en la raza de Monterrey siempre decía que el mexicano es muy ingenioso dice nunca he visto una persona más ingeniosa que los mexicanos pero la diferencia es que tú pones a trabajar a un equipo de mexicanos vamos a pensar que nos toca entrenamiento y el lunes no fue el entrenador y nosotros sabemos lo que nos toca ¿qué hacemos? pues hacemos fiesta porque no está el entrenador y él decía que en Alemania ellos trabajaban como si estuvieran ah ya sé que me toca eran muy ordenados disciplinados y que al mexicano tenías que agarrarlo del cuello y decirle dale cabrón trabaja 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 y ahí es donde le metes y le metes y le metes y es donde va a ser resulta profe quisiera hacerte una pregunta perdón por desordenar todo lo que estamos teniendo pero ahorita que estabas hablando de toda esta parte de psicología del deporte de decirle a los niños que confíen en sí que aprendan de sus talentos de sus errores y demás ¿crees que también a los jugadores actuales a los jugadores que ya llegaron a primera división o que ya son profesionales les haga falta de repente este tipo de charlas este tipo de de personas que les digan oye tienes que dirigirte o aprender de todas estas cosas sí yo soy un convencido que por decir cuando terminé de jugar fútbol y me mentí de entrenador me di cuenta que no sabía nada y dije ¿cómo soy entrenador si no sabe nada? traía las rodillas raspadas porque había jugado este fútbol rápido yo empecé a trabajar por el fútbol rápido en el TEC y entendía de de tácticas de los ejercicios que me habían puesto pero en realidad no sabía ¿no? entonces yo creo que el jugador debe de saber qué ejercicio está haciendo y para qué le sirve y cuántas calorías está quemando y cómo lo puede recuperar y cuántas grasas y todo este rollo y si me entiendes desde desde esta parte tener un fútbol inteligente debe de saber claro en la parte de la psicología de tener un anclaje de en tener no sé algo que que te haga vibrar y que te haga concentrarte en muchas cosas que he aprendido ahora me hubiera gustado saberlas en ese momento y me encantaría a mí que ellos tuvieran que tuvieran ese deseo pero a veces estás jugando y te está yendo bien y y de verdad no le pones atención a todos tipos de cosas eres el jugador del momento y francamente ni te interesa no ni te interesan estás estás joven andas en el liga de las chavas y todo este rollo sales en la tele sales en el periódico ganas dinero entonces ni siquiera agarras un libro y te pones a investigar de otras cosas no es muy fácil perder el piso es correcto y y yo te digo que jugué dos partidos pues no jugué dos partidos en primera y lo perdí entonces ahí es donde uno admira todavía más a los jugadores que fueron tan exitosos y jugaron tanto tiempo y tú dices ¿cómo nunca perdió el piso? ¿cómo es que? y ahí es donde uno empieza a investigar y empieza a ver pues que debes de tener humildad sencillez no perder el piso volver a meterte en el camino y comenzará la primera vez Diego de hecho profe de hecho hoy platicaba con el Capi España estamos en otro proyecto estamos platicando el tema de los jugadores que se van de fiesta del futbolista que se va de vacaciones con este tema de la pandemia aquí el punto es el siguiente también es parte del jugador pero también creo que el tema es de la liga ¿por qué? porque la liga al momento en que la liga pone una sanción o pone un reglamento bien establecido para que el jugador no vuelva a cometer ese mismo error yo creo que desde ahí a la primera sanción ningún futbolista lo va a volver a hacer pero también depende creo que como usted dice depende del mismo jugador en tomar conciencia y de disciplinarse por ejemplo el tema de Carlos Salcedo que ahorita se fue de vacaciones a un yata en Cancún y Tigres está con tres empates consecutivos o sea ahí en el tema deportivo yo creo que la disciplina del jugador es quedarse con el plantel disciplinarse con el entrenador y aparte de todo poner orden en cuanto en cuanto a la misma en cuanto a su propia disciplina porque al fin y al cuento él es la cara del equipo sí y también no olvidar que que no lo haces obviamente ya ganas mucho dinero pero al principio lo hacías por amor a este deporte y y si en tu equipo te requerían a las 6 de la mañana tú estabas cuando no jugabas y sabías que tenías esa ilusión el problema que cuando ya hablamos de muchos millones y ya juegas en primera edición cambia esa forma de pensar y es ahí donde te digo todo lo que me mencionas donde yo creo que los deberíamos como entrenadores de inspirar a que yo hablo de de un seguimiento como mis ídolos porque Miguel España Tello Luis Flores todos ellos son mis ídolos porque a mí me inspiraron me tocaron yo quise ser como ellos si algún día si algún día jugué y pisé la cancha el olímpico 68 es porque yo desde pequeño quise ser como ellos y fui un hombre que me tocaron si mi entrenador me inspira y me está bien y me instruye y me dice a ver este el nutriólogo el psicólogo deportivo este te toca no sé táctica te toca que te instruyan en esta parte yo creo que vas a estar mejor preparado y saber qué es lo que quieres y una persona inspirada de verdad no tienes idea yo creo que eso es lo que tienen en otros países que que los inspiran los tocan y al momento de tocarlos ellos vuelan vuelan y superan marcas y nosotros a la hora que empieza a ganar dinero nos volamos por otro lado ya te digo perdemos piso nos vamos de vacaciones no hablo de todo porque conozco muchos que que si son muy metidos no pero mucha gente pierde piso te digo dice un amigo el fútbol te hace guapo de repente ya uy todas te miran bonito no tal persona jugó ayer metió un gol y ya te hace diferente la pelotita hace magia decía Siciño ya te casaste muy le digo ya dice la pelotita hace magia porque está re feo ya estamos a punto de terminar la entrevista pero dos preguntas yo creo que ya para finalizar la primera es ya hablando de Pumas como ves hoy al equipo en el Guardianes 2020 siendo el único invicto va a caer yo creo que la tercera posición porque va ganando el León ahorita 2-1 entonces va a caer entre tercer y cuarto puesto hay que ver en qué lugar puede quedar pero tú cómo ves al equipo lo ves bien después de todo lo que se ha hablado después de todo lo que sucedió al principio del torneo con la salida de Michel con la desesperanza de muchos medios que decían que prácticamente era un desastre tú cómo los ves hoy bueno los veo sólidos los veo bien o sea juegan bien acabo de ver apenas el resumen no vi todo el partido pero metió gol el delantero este Carlos González me encanta ese jugador me encanta desde ya tiene bastante tiempo que me gusta yo creo que es un referente para mí ahí en la delantera los veo bien pero no estoy muy de acuerdo con es que es que tengo muchos compañeros que yo creo que son muy capaces para dirigir a Pumas y eso me da una bronca ¿me entiendes? me tocó verlos desde que no era nadie se volvieron leyendas y yo creo que ellos pueden dirigir Pumas y yo me sentiría más satisfecho pero francamente los he visto que han respondido muy bien en estos últimos partidos y y ahí la llevan ¿no? desafortunadamente a veces entramos a la liguilla y se nos caen pero este esperemos que este año no sea igual porque te digo cada temporada es diferente y espero que espero que este año veamos a un Pumas y la segunda pregunta hoy se armó toda una polémica alrededor de una última declaración que dio Andrés Lidini sobre que los reporteros no preguntan costas de fútbol y se ha armado toda una revolución muchos medios atacando muchos medios defendiendo etcétera etcétera la pregunta sería ¿la prensa mexicana así como se lee realmente habla de fútbol o ¿qué temas se evoca más? esa es la pregunta yo creo que depende también de la persona que te hace el reportero ¿no? hay gente que de verdad hace unas preguntas como dicen en la náhuac solamente preguntas inteligentes hay gente que hace preguntas inteligentes en ese tema del fútbol pero sí siempre hay hay prensa que intenta sacar otro tipo de cosas ¿no? pero francamente algo que debes de aprender es saber manejar a la prensa y es algo que el entrenador yo no soy no soy una persona que que esté que esté muy de acuerdo con él ni siquiera en el club y después ahora es entrenador y francamente en este tema no yo creo que yo creo que hay que hay que ser inteligentes porque también esta es una parte para saber para saber contestarle a la prensa y para saber para saber manejar para saber ganársela porque sabemos que es un poder muy cañón la prensa te puede llevar hasta donde tú quieras y si tú eres vivo eres inteligente y la enamoras la haces tu novia puedes tener un arma ahí muy poderosa para poderla hacer funcionar así a tu favor eso es muy cierto Leon ¿algo más? si yo solamente quisiera despedir el programa haciéndole una última pregunta al profe ¿qué consejo podrías darle a la gente que nos ve y que nos va a ver porque este video se va a quedar fijo un consejo que puedes aplicar en el fútbol pero como bien lo dijiste también puedes aplicar en tu vida profesional en tu vida personal en tu vida en general ¿qué le aconsejarías a las personas? pues ahora me gustaría que me escuchara mi mamá que estudien que aprendan que que se empapen más de de las cosas que desean que que si les gusta el fútbol que lo hagan con ese amor con con como si fuera la primera vez que el como cuando me tocó ir a Pumas a probarme con esa ilusión y con ese nerviosismo y con ese sentimiento que yo llevaba este y además que se preparen la verdad es que no importa la edad que uno tenga uno siempre tiene que estar preparándose que tengan amigos bien preparados que a veces nuestros grandes cuates y nuestros grandes carnales andan en el en el pedo y en el coto pero no sacas muchas cosas tan beneficiosas de ellos si no los abandones porque porque son los traes en el corazón y y ahí a veces lo que aprendes es lo que no debes de hacer y y aprender en todo ese tipo de cosas y tener amigos como una un día escuché a Bora que dijo hay que tener a veces amigos de restaurantes finos para de repente estar ahí y tienes razón o sea hay que tener amigos de todas de todas formas para que uno pueda aprender de todo porque al final de cuentas es cultura algo de lo que a mí me ha gustado es que he podido ir a los barrios más pesados y y y sé sé no sé estar ahí y puedo estar entre juego en el club asturiano he estado entre los más presitas y sé sé relacionarme en este en este tipo de ambiente entonces yo creo que así es como como debemos de sabernos las de todas todas muy bien pues perfecto pues con esto yo vamos a terminar este esta edición de chel de verdad Moisés muchísimas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por contarnos estas anécdotas por contarnos toda esta visión que tienes y de verdad esperamos que en algún momento nos volvamos a encontrar que volvamos a tener esta plática y que nos sigas contando muchísimas más anécdotas claro que sí este la verdad que les agradezco mucho me hicieron unas preguntas que regularmente nunca me hacen todas esas preguntas que las hacen a todos los cracks que sí jugaron mucho tiempo les quería enseñar un poquito mi foto de una de mis fotos que tengo con mucho recuerdo de Puma ah ok mira ahí no perfectísimo está Manolo Negrete está Miguel España Tiba Damaceno está el Capi Damaceno Tiba si él llegó para sí 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 no hombre no qué fotaza ahí está el doctor el doctor García ahí está sí todavía todavía está ahí Luis García ajá y este la guardo aquí con mucho cariño no 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 muchas gracias les digo jugué muy poquito en el campeonato 90-91 me tocó estar con todos estos cracks y la verdad es uno de los tesoros que más guardo en mi memoria el haber tenido esos compañeros tan tan buenos perfectísimo pues muchísimas gracias a todos León muchísimas gracias por estar ahí en Foculístico muchísimas gracias profe no me voy a cansar de decírtelo muchas muchas gracias por tu tiempo fue una semana desde que desde que empezamos a establecer la entrevista nos pasaron muchísimas cosas y de verdad te agradezco muchísimo tu paciencia te agradezco muchísimo este el cariño con el que hablas este y de la forma en la que te expresas de verdad muchas 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 gracias te estoy eternamente agradecido gracias a ti discúlpenme porque es que fue mi cumpleaños ayer y me fui a Querétaro y ahí en San Juan del Río no había muy buena señal pero de verdad que si lo intentamos verdad que luchamos por querer hacer las cosas bien y fue donde me dijo León sabes que este se nos va a caer el programa entonces le digo que hacemos me voy a un café intermedio o algo a ver que ya me dijo como te vamos a poner de esa manera profe no 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 claro que no entonces les agradezco mucho y este siempre orgulloso de estos colores de Pumas perfecto Diego Farrell muchísimas gracias de verdad muchas gracias profe digo al fin de cuentas yo a Pumas por primera vez que cuando lo vi fue en la 96 a mí me tocó ver un equipo de Pumas con el Pájaro Domicia ahí en la delantera caray un equipo del que me enamoré y me enamoré más cuando fueron bicampeones en el 2004 ahí es cuando dije mis colores son Pumas no hay más yo le agradezco muchísimo el tiempo y la oportunidad que tuvo aquí con nosotros y por supuesto que igual los saludos se los hago llegar aquí al Capi España y si nos está a escuchar también le mandamos un fuerte abrazo claro que sí soy su fan perfectísimo pues muchísimas gracias profe de verdad esperamos tenerlo otra vez aquí nosotros nos despedimos mi nombre es Iván Ruiz me pueden encontrar en arroba el desconocido mándenme todas las mentadas que quieran pues total si yo pregunto de fútbol espero preguntar de fútbol más seguido en las conferencias lo prometo lo prometo esa es una promesa de ley así que muchísimas gracias nos vemos mañana que tenemos el resumen de la liga MX así que no se lo pierdan hasta luego hasta luego que Dios los bendiga gracias gracias esto fue todo por hoy no olvides suscribirte y estar presente en la siguiente charla pues nos conocemos hablando de fútbol